En contraste con la anterior noticia, habitantes de la calle 6 entre carreras 11 y 12 acudieron a este medio de comunicación para denunciar las pésimas condiciones en las cuales se encuentra su cuadra. Según los habitantes del sector, por más de 17 años han tenido que afrontar las dificultades de movilidad debido al deterioro de la vía. Definitivamente nosotros estamos aquí viviendo en un muladar. Nosotros aquí, si salimos tenemos que hacer por la cerita. Vamos a comprar el mercadito, en la esquina nos lo dejan los carros, los pasos y todo. No señora, nosotros por ahí no vamos a subir. Uno bien viejo le toca arrastrárselo el mercadito. Poquito, bastante como sea, le toca a uno arrastrárselo hasta la casa. ¿Un enfermo? No, allá no. Pero mire, mire el esposo mío que sufre de vértigo de todo, hay que arrastrarlo, sacarlo arrastrado. Eso no es justo. Somos de la tercera edad, pasamos de los 70 años. No es justo pagamos impuestos, pagamos servicios. Nosotros le damos al pueblo lo que el pueblo exige, le damos al pueblo. Y el pueblo no nos da nada. Mire, mire cómo nos tienen, mire esta calle, que esto es ridículo, a tres cuadras de la plaza. Muy horrible, porque vean, no he ido a mi cita a la barbanera. De miedo que viene y como se atraviesan muchos carros, entonces me da miedo. A la tiendecita llego y no más. Nada menos hoy me tuvieron que llevar. Y el carro, ¿qué? Tengo que subir hasta la esquina para cogerlo allá, porque no subí aquí al portón. Mañana parece que van a bajar, porque me ve la dificultad a mí. No, y la dificultad es que tengo que andar así. Y yo por ponerle cuidado al portón, esta semana casi me tiran al suelo. Por la acera, pero así como esta semana que se atravesó ese carro y la gente bregándolo a sacar, nos vimos caída. Digamos que los perjuicios es que se dificulta mucho la circulación de los vehículos. Constantemente vemos personas que se caen en las motos, en bicicletas. Acá en esta parte de abajo hemos visto también que se pegan los carros, se quedan ahí pegados. Porque muchas veces los mismos carros esquivando los huecos y todo esto han dañado, digamos, parte de la fachada de las casas, pues de los techos. Y no es una problemática de ayer ni de antier, sino que es de hace muchos años. Pues la dificultad acá es para uno, así como que tengo que salir a las citas médicas, de pronto salir por ahí a dar un vuelto en el parque, o sea, sí. Y la calle está muy mala, para uno llamar a un carro es muy difícil que entre acá, por lo de la calle tan mala. Igual yo tengo pues mi silleta eléctrica y todo eso, y debido a que la calle está tan mala no puedo no salir. Entonces sí, lo que lleva muchos años es la calle mala. Para los habitantes de este sector es contradictorio que la vía de acceso a su vivienda no se intervenga, mientras que en otras que están en mejores condiciones, sí. Y calles que en realidad no tienen tanta prioridad, las tienen bien bonitas, bien encementadas. Las que están medio malitas, las arreglan. Y es que esto no tiene nada, esto no es calle. Mire cómo nos dejan. Esto es imposible pues, o será que no volvamos a pagar impuestos ni servicios. Nos vamos a tener que reunir todos. La unión hace la fuerza, porque esto es imposible pues que nos dejen. Va a acabar la administración de Edwin Montes y nos van a dejar aquí ante otro que llegue a nada. No podemos, no, no, doctor, lo quiero mucho. Tengo mucho que agradecerle, pero póngase la mano en el considere pues que estamos muy perjudicados. Puesto que en el momento, en mi concepto, se han reparado otras cuadras que nos, o sea, obviamente tienen, pues, tienen huecos y todo esto, cierto. Pero yo veo que esta tiene una afectación mayor. Como es esta cuadra acá contigua, el hotel Tami y la otra, hay más allá, el caí Fuente Clara. Como les digo, obviamente pues tienen huecos y tienen afectaciones y todo eso. Pero a mí, a mi parecer, me parece que esta cuadra es para que la hubieran intervenido hace muchos años. Está a prioridad entre 30 calles. Cuántas, vaya, cuente cuántas calles han arreglado y mira, hasta ni siquiera se asoman. Esto es ridículo, esto es ridículo. Hay que nos hiciera el favor y no la arreglara. Así no le echen muchas cosas, que no la arregle. Por su parte, y frente a esta denuncia, el secretario de Infraestructura Municipal asegura que esta calle está presupuestada para pavimentar este año. Según el director de la dependencia, la calle 6, entre carreras 11 y 12, será pavimentada con recursos propios del municipio. Nosotros en estos momentos venimos desarrollando por parte de la Administración Municipal una ardua tarea en pavimentación. Es importante resaltar que por proyectos se llevan ejecutados 12 vías en lo que va corrido el año. Además, la Secretaría con su personal propio está realizando la pavimentación de la calle 20, que es una vía de 295 metros que al momento van pavimentados. Y que además se tiene programado con el personal propio de la Secretaría llevar la pavimentación de dos calles más en lo que corre este año o en lo que más se pueda avanzar. Nosotros ya tenemos apropiado el recurso para la adquisición de materiales para la pavimentación, como cemento, acero, materiales de agregados, arena y triturado, para la pavimentación de finalizar la pavimentación de la calle 20, la pavimentación de la calle que está frente al hospital, que es un punto neurálgico que se le acabó de hacer el cambio de alcantarillado, y la pavimentación de la calle 6 entre carreras 11 y 12. Esto por voluntad y por necesidad que se estima la comunidad, el alcalde y la administración municipal y la dirección de la Secretaría de Infraestructura, sea personal, proyecto y lleva a cabo con el personal propio de la Secretaría la ejecución de estas pavimentaciones. Sin embargo, somos conscientes de que es una labor de tiempo con la que influyen las estaciones climatológicas, sería duro dar un estimado, pero estamos esperando que a inicios de diciembre, finales de noviembre, estemos ya llevando a cabo esa pavimentación, o iniciando con las actividades de la pavimentación. ¿Por qué? Porque en estos momentos vamos a pasar a la parte del hospital, que tampoco es una vía corta. Según la información suministrada por la administración, se espera entonces que antes de finalizar el 2021, por lo menos se hayan iniciado las obras de pavimentación de esta cuadra.